Estamos en el casting 457 para encontrar la conductora del tijerazo, chavas, señoritas, seños o lo que sea, necesito que me digan su nombre, su edad y su experiencia, ¿sí? Híjole, bueno, pues, yo me llamo Lana, ¿sí? Y, pues, experiencia no tengo mucha, porque acá al Nacolás nomás no le entra, entonces, este... Laboral. Ah, sí, he vendido tacos, he vendido tortas y luego... Ya, 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 con eso, ya, con eso. Ay, Manta, ay, Manta, siempre te aflora Lana, pues, yo soy Nacaranda, yo soy más inteligente que esta, de hecho, hasta bilingüe soy. My name is Nacaranda. Sí, me salió. Ay, tengo, tengo dieciocho años. Ay, sí, eso tengo. Mi experiencia laboral, pues, yo empecé cuando era muy chica a vender donas. Ay, chicas, ¿te acuerdas? No llores, no llores. Bueno, mi nombre es Petra de Hollywood y estoy, le puedo mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Ay, y bueno, y este, y, y, y tengo la verdad, este, pues, se da la necesaria y de experiencia. Pues, ¿te acuerdas que una vez fuimos a vender unas cosas allí en el, en el mercadito del hoyo y las vendimos? Ya, 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 con eso, sí, ya, con eso. Ok, miren, la siguiente prueba es que tienen que hacer algo realmente de talento. Pueden conducir, en este caso pueden modelar, pueden bailar, pueden hacer lo que sea. Ya, empezamos contigo ahora, ¿no? Va, este, no sé, cabina, ¿puedes poner música? Allá en cabina, por favor, pon música. Va, una, dos, tres, va. Ok, ya, gracias, gracias. Si gustas, para, sí, no, 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 sí, 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 ya, ya. Ok, ya, ya, vénganse las dos de una vez. Sí, las dos, ya para acabar con esto, porque ni el caso. Ok. Traemos un cassette, porque de verdad que estamos... Ajá, ¿tienen, tienen un demo? Sí. Oye, oye, me, me, me sorprenden realmente. Sí, traemos un demo, pues para que lo pongas, a ver qué te parece. Bueno. Si tú quieres, podemos hacer este maravilla. No, 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 no. Oye, cabina, voy a, voy a mandarle este, sí. Pedro, a ver, vamos, vamos a ver su demo. Ay, sobrado. No te guardan agua los tacos. En el pilanco, en el pilanco. En el pilanco, donde vacacionan los macos. En el acapulco, en el acapulco. Que del cura comen las macas. Las espinacas, las espinacas. De donde vienen las macas. En el acapulco, en el acapulco. Y eso sea como Lorena Brera, pero me faltó cadera, me faltó cadera. Y eso sea como Lucero y mi salida lo quiero. Dicen que soy renaca. Desde siempre me he hecho la pata. Dicen que soy renaca. Y nada que seguiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!